La compañía petrolera saudí Aramco invertirá 6.600 millones de euros en una refinería de Malasia dentro de la estrategia de la sociedad estatal de abrirse al mercado asiático. El acuerdo debe firmarse durante la visita de cuatro días del rey Salman de Arabia Saudí a Kuala Lumpur. Así lo anunció su anfitrión, el primer ministro malasio, Najib Razak, después de un primer día de intercambios empresariales. Aramco invertirá en el proyecto de ampliación de la refinería y petroquímica del estado de Johor, valorado en un total de 25.000 millones de euros a través de la empresa pública Malasia Petronas. La ampliación tiene que estar operativa a principios de 2019 para un refinado de 300.000 barriles diarios. La participación saudí estuvo a punto de frustrarse en enero pasado, pero en su mantenimiento puede haber pesado que el rey Salman y Aramco buscan la entrada de inversores asiáticos para la salida a bolsa del gigante petrolero saudí.